¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Hoy día vamos a aprender a revisar una fotografía 360 como esta. Vamos a enseñar todos los trucos, así todos los tips, así al toque. Y nada, espero que te guste, pero antes de esto creo que toca su Cinematic, si o no, así que vamos con eso. ¡Gracias! 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 Nosotros pues vamos a realizar la fotografía 360, hemos dividido nuestra pantalla en la regla de tercios, hay una zona A, una zona B y una zona C. Entonces, la zona A y B se complementan en lo que es el giro horizontal, recuerden que siempre tienen que llegar al punto en donde han iniciado la foto. Vamos a dar un primer giro de 360, esto quiere decir que lo que he tomado en todo ese cuadro de la zona B se tiene que ir para la zona A y así proceder a tomar la fotografía y seguir realizando los giros. Para eso nos están ayudando esas medidas, entonces la zona C y B, como pueden ver en pantalla, nos están ayudando para poder medir la altura. Con eso vamos a poder bajar todo lo que hemos tomado en B, pasa a C y seguimos bajando hasta conseguir así un plano más o menos cenital. Entonces llegamos al plano cenital donde solo vamos a tomar una sola fotografía. Luego de esto, volvemos al punto neutro donde empezamos en la misma altura y vamos a ir hacia arriba, un plano contrapicado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que nos guiamos con C y B hacia arriba y luego volvemos a medir lo mismo, la zona A y la zona B, dando un giro. Y ya tendríamos todas las fotografías. Bueno chicos, ya estamos dentro del programa, vamos a la primera pestaña y vamos a buscar donde tenemos nuestras tomas fotográficas que hemos realizado. Tanto con celular y con drone. Entonces seleccionamos todas, aquí las tengo. Y bueno, ya no me sale en la primera pestaña, damos clic en la segunda. Y esperamos que, bueno, que complete el procesado. Y listo, bueno, después de esperar nos vamos a la parte derecha, vamos a lo que es esta pestaña. La seleccionamos y bueno, reducimos un poquito para ver cómo nos ha quedado la foto. Seleccionamos la parte del medio cuando nos salga una flecha para arriba y para abajo, clic y arrastramos hacia arriba. Entonces, ahí le vamos a dar más o menos la forma. Y bueno, como quiero, si está centrado, ¿no? Más o menos. Entonces salgo más o menos así. Y ya está. Entonces después de tener esto, vamos a alentarse a la pestaña. Esperamos a que procese la imagen. Entonces ya tenemos toda esta fotografía. Bueno, aquí ya empieza algo que yo he experimentado. Les recomiendo que pongan en la parte derecha este botón de autocompletar. Lo clicchamos y esperamos nuevamente. Listo. Ya está. Entonces ya tenemos la foto prácticamente completa. Vamos a la parte de acá. No movemos nada, ninguna capulación. Vamos a la parte de exportar. Entonces ya. Aquí es donde sí vamos a cambiar. Les recomiendo que pongan la calidad super. Y bueno, acá lo cambié a 100. Entonces el porcentaje solo le pongan un 35%. ¿Por qué? Porque si le ponen más, la foto va a ser muy pesada para los programas de edición. Y no van a poder trabajar la foto. Entonces esta es mi recomendación. Que le pongan un 35% para abajo. 35, 25%. Entonces yo trabajo mayormente en 25, 35. Entonces con 25% ya lo exporto aquí en este botón. Y nada, esto sería todo. Y estaría lista para poder ser editado. Entonces espero que te haya gustado este tutorial. Y nada, apóyalo, compártelo donde te quedes con el conocimiento. Y que más personas puedan realizar este tipo de fotografía. Así que nos vemos en otro video. Chau, chau. 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 Chau.